Música 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 a ver, a ver si, no? a ver no cante ahora, solamente ustedes saben lo que están aquí conmigo a ver, vamos a ver la felicidad que les gusta más allá les gusta más aquel curo, si? allá no, no, ellos dicen que escuchan mejor el curo que está allá bueno, entonces, vamos a cantarlo todos como corresponde, haciendo palmas recordamos entonces hermanos, esta canción haciendo palmas a todo el mundo vamos a ver, como viene si, si, si antes con que sube, hay si enamorado, y no se diga más esta tentación, la primera rioja parece la buena todo es diferente, gracias al amor la felicidad a ver, como viene ¿Qué es eso?